Tres días intensos de campeonato, hemos jugado cada día cuatro partidas, ya hemos finalizado y bueno, ya lo que estamos esperando son los resultados para saber quiénes son las parejas ganadoras. Sí, el balance siempre es positivo. Ha habido algún problemilla porque ha habido alguna pareja que se ha puesto mal a una de las participantes, pero bueno, ha sido sustituida y en general todo, no ha habido ningún problema y en general todo, pues la verdad que muy bien, tres días disfrutando. Pues ahora nos pasarán los resultados y pasaremos a darle los premios a las parejas ganadoras. Y contamos con cinco premios en metálico y luego vamos a dar premios hasta la pareja 22. Luego tendremos un cóctel y finalizaremos con un poquito de baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!